... Nace en Buenos Aires el actor Florindo Ferrario, que integró los elencos de Pepe Podestá, Camila Quiroga, y otras importantes figuras de la escena nacional. Muere Alfredo Eusebio Gobi, destacado músico, cantor, actor, autor y compositor de la llamada Guardia Vieja del Tango. Abordó junto a Villoldo la primera aventura del tango en Europa. Se establece el destacamento naval Decepción, ubicado en la isla del mismo nombre en el Atlántico Austral. Argentina declara la nulidad del laudo arbitral en el litigio que mantiene con Chile por las islas Picton, Nueva y Lenox. Es alevosamente asesinado en una cava de General Madariaga en cercanías de Pinamar, provincia de Buenos Aires, el reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas. Los autores materiales del crimen fueron detenidos, siendo juzgados. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.